Y en entrevista para Milenio, la fiscal de la Ciudad de México, Néstina Godoy, destacó que ha ayudado a abrir la brecha para que las mujeres ocupen lugares de decisión dentro de un mundo masculino, como lo es el de las instituciones de procuración de justicia. Sin embargo, reconoció que las mujeres todavía tienen que esforzarse más para ser tomadas en cuenta. He tenido un equipo que ha respondido, hombres, pero también tenemos ya mujeres que están como el equivalente a su procuradora, son las coordinadoras generales. Y en ese sentido hemos buscado también que se dé la oportunidad para que mujeres estén en la policía de investigación, en cargos de decisión, como fiscales, no solamente como ministerios públicos o responsables de agencia, que también lo he intencionado, lo mismo que peritos y peritas. Entonces sí es un mundo masculino, pero que cada vez más estamos abriendo brecha para que las mujeres estemos en lugares de decisión sin parar un minuto. Y creo que en eso las mujeres somos bastante buenas de trabajar todo el día. La abogada de la Ciudad de México también dio su opinión sobre el movimiento feminista. Nosotros venimos del movimiento feminista de hace muchos años, nos dicen, bueno yo no quiero que nos digan antiguos, somos históricas, de hace muchos años y hemos logrado avanzar. Entonces tenemos un andamiaje jurídico, tenemos leyes, leyes de víctima, ley contra la violencia hacia las mujeres, tenemos instituciones, hemos ido formando desde la oposición incluso presionando para que se formaran instituciones. Hay institutos de las mujeres, hay instituciones, hay instituciones, hay instituciones, hay instituciones, hay instituciones, hay secretarías de las mujeres, hay observatorios, hay lineamientos. y es un avance, pero sigue habiendo violencia contra las mujeres. Entonces toca ahora, los que estamos acá, hacer lo que nos toca, pero toca también al movimiento feminista seguir avanzando, seguir avanzando, tal vez no sea solo leyes, solo dependencias de gobierno, solo organizaciones de la sociedad civil, necesitamos trabajar más en la prevención. Bueno, y a ser cuestionada sobre si le gustaría encabezar la Fiscalía General de la República o qué planes tiene para el futuro, esto fue lo que dijo. Generalmente yo no hago planes tan a futuro, mi profesión es una profesión muy noble, la carrera de abogada es una profesión muy noble, en todos lados somos necesarios. No, no estoy en mis planes ahorita de si yo me voy para tal lado. No, no, vamos trabajando esto, me quedan todavía muchos días, varios meses, y tengo mucho por hacer, entonces será hasta el último día que vamos a estar trabajando aquí en la Fiscalía, y después ya veremos. Fiscalía General de la Castilla Fhthalений ¡Gracias!